Callejón Cállate en un campo Y la va perdido de la mano Bajo un cielo de verano Que paro tío Déjame que llore crudamente Con el llanto viejo de adiós Adónde el callejón se pierde Broto este suyo verde Del perdón Déjame que llore y te recuerde Tresas que me alumbren por todo De tu país ya no se vuelve Con el suyo verde Del perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las probas de nido? La emoción de haber vivido Y aquel cariño Un farol Un portón Y un barco en un campo Y de este llanto Y de este llanto vivo entre mi mano Y de este cielo de verano Que paro tío ¡Aplausos! 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 Gracias.